Villahermosa, Tabasco, 10 de septiembre de 2012. Al ser cuestionado en relación a la determinación de Andrés Manuel López Obrador de abandonar las filas del PRD y desligarse de la lucha social en el marco de la coalición Movimiento Progresista, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, reiteró que esta organización política le apuesta a la transformación social por la vía institucional y en el marco de la ley. Entrevistado por los medios de comunicación, el diputado local electo y virtual coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, asentó que es una pérdida sensible la separación de López Obrador, pero que sin duda su capacidad de liderazgo y presencia política en el ámbito nacional sigue siendo muy importante. El liderazgo de Andrés Manuel es importante y ojalá y tenga suerte en esta nueva etapa que está emprendiendo, pero no va a ser fácil, ya que empezar a construir un partido político sin presupuesto no es nada sencillo. Y lo más importante será ver quiénes de los que se decían fervientes seguidores de AMLO, lo van a seguir verdaderamente, ahí se va a ver realmente quiénes lo seguían por convicción y quiénes por ambición, dijo Córdoba Hernández. Finalmente el dirigente de Movimiento Ciudadano descartó que se dé una desbandada de militantes de este partido hacia la nueva organización que pretende AMLO. La militancia de Movimiento Ciudadano es una militancia consciente y definida, y no hay ningún riesgo de que se vayan a otra organización. Al contrario, hay muchos liderazgos que después de las elecciones han solicitado su registro ante Movimiento Ciudadano, aseguró.